Hola, hola mis amigos, aquí estamos con un video más de su amiga Kelly. Pues, ¿qué se imaginan qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un pequeño huerto. Ahí está mi esposo, está mi guapo ayudándome. Mírate la Oreo comiéndose mis plantas. Aquí está la perrita, miren comiéndose mis, aquí eché semillitas de, ¿cómo se llama? De chile de pimiento y ahí me están creciendo las hojitas y la perrita ya se las estaba comiendo. Acá estamos, haciéndole arreglitos a la casa. Tengo ganas de sembrar ahí cilantro, hierbabuena, algunas florecitas, no sé, a ver qué, qué es lo que voy a lograr sembrar acá. Mira, mi perrita, pregando. Bueno, amor, así va quedando. Lo que hicimos fue, porque si se dan cuenta, toda esa parte de acá tenía adoquines. Y todo esto de acá. Entonces, para circular el pedacito, mi esposo quitó todos los adoquines de esta línea que está acá. Y acá, ve, ahí se mira la línea de tierra. Y los está pasando de ahí, miren. Ahí está él, ve. Voy a quitar otro más. Pesan. De ahí viene él. Ahí está, miren. Bueno, la verdad es que son ideas que él, él tiene. Y cosas que uno a veces tiene aquí mismo en casa y bueno, con tal de no estar gastando. Aquí le estamos haciendo las modificaciones nosotros mismos, solo que... La Oreo. Está estrenando el pedacito Oreo. Salude, pues hola, diga hola, hola. Oreo. Pues ahí sigue él, miren, ajustando, acomodando un poquito la tierra para que se mire bonito todo. De ahí están las hojas. Todas las hojas que me... Oreo. Ahí está mi hijo ayudando, miren. Uy, cuidado. Miren este árbol de... Este es un árbol de aguacate, ve. Ahí donde miran, supuestamente ya se mira seco, pero dice de que no. La verdad es de que no, no quiero que crezca, porque no da buen aguacate. Pero sin embargo, si se dan cuenta acá, está creciendo. Mire, siempre crece, yo siempre lo corto y siempre sale el... ¿Cómo se le llama, Maren? Las hojas. ¿Eso? Sí. Hojas, va. Hoja de aguacate. Hoja de aguacate. Saca un cochinito y enséñamelo. Ahorita le vamos a enseñar los cochinitos. A mi hijo no le dan asco ni nada, pero a mí sí, miren el cochinito. Ahí está el cochinito, eh. Ahí va. Ay, déjalo, pobrecito. Tú también tienes cochinito. Pelotita 6. Orion, saquen los cochinitos. Saquen los cochinitos. Orion, no. ¿Ahí qué estás haciendo? Estoy limpiando las hojas que no son buenas para que cuando plantees un cochinito en tu huerto no se mezcle como hierba mala, si chiquicaste y todo eso. Bueno, darles un saludo a nuestros amigos. Hola, hola a todos. Aquí hay uno. Estamos esforzándonos y luchando para tener algo bonito. Sí, así es, amigos. La verdad es que queremos tener bonita nuestra casa. Y bueno, por el día de hoy solo así lo estamos arreglando porque ya saben, por la situación que estamos viviendo, no solo acá en Guatemala, ahí sí que a nivel mundial creo que es, no se puede estar saliendo y al menos aquí en Guatemala hay una cierta hora en que sí podemos salir. Y aquí ya, bueno, ya es tarde, ya no podemos ir a comprar semillas. Entonces solamente los estamos preparando para cuando sí podamos salir. Vamos a ir a comprar unas semillas al dólar para poderlas sembrar acá, que se mire bonito este pedacito, a ver si tenemos buena mano para sembrar porque dicen que hay que tener buena mano. Y aquí está todas las hojitas verdes. Está mi esposo, mire. Él se chivea al salir ahí en cámaras. Se chivea, pero dice que anda fachudo, pero cuando uno hace este tipo de trabajo no tiene que andar uno bien arregladito. La verdad es de que uno se ensucia ahí con tierra. Acá sigue levantando eso, eso pesa. Ahorita solo quiero que levante las hojitas verdes. Sí, miren cómo está allá. Esas, esas, este árbol como bota estas ramitas, miren. Estas ramitas que se miden acá tiradas, pero yo tengo una tortuga y le gusta esconderse abajo de esas hojas. Entonces la verdad es de que casi que nunca limpio por lo mismo, por mi tortuga. A la tortuga le gusta estar ahí en esas hojitas, ¿no? Y acá estamos. Ahí andan mis hijos, pero no los enfoco muy bien, porque ustedes ya saben de que cuando uno sube videos con niños, YouTube se los, se los quita uno. Entonces no se pueden grabar niños. Y tal vez sí, pero les activan algunos comentarios, así que yo por esa razón, no grabo mucho a mis hijos. Entonces solo estoy prácticamente tratando la manera de solo sacar a mi perrita y a mi esposo en lo que él está haciendo. No. Y mostrándoles y compartiendo un poquito con ustedes de lo que estamos haciendo acá en casa. Y mostrándoles y compartiendo un poquito con ustedes de lo que estamos haciendo acá en casa. Y mostrándoles y compartiendo un poquito con ustedes de lo que estamos haciendo acá en casa. ¿Quieren ver el sol? Ahí ni se miran. Cómo se mira el cielo. Esas pesan. Esas solo papi, nene. Óleo. Ven aquí y comiste. Miren allá. Le está, le está, estamos poniendo dos hiladas de adoquín. Ese se llama adoquín, no es bloc. Se llama adoquín. Acá estamos. Allá, ya te, ya lo hizo. Solo falta poner tres más allá. Y va a quedar chileno. Y limpiando la tierrita de, de este monte. Miren. Ay Dios. Y bueno pues amigos. Ya casi vamos terminando. Una lombriz. Quiero ver. Pues esas lombrices son buenas para. Sí, vamos a llevarla ya para que. Sí, esas son buenas. De aire. Abono creo que va. Abralo con la mano. Están muy locos, me dan nervios. Mira aquí van las lombrices. Van las lombrices. Uy. Óleo. Vamos a ver cómo la lleva. Espérate. Ah, sí, pues con la pal. Ahí va. Uy, ojalá no. Óleo, no. Ya cayó. Ahí está la lombriz, miren. Esas son buenas para que le den abono a la tierra. Acá estamos. Y bueno pues mis amigos. Gracias por. Sí, es la lombriz, pero esa es que esa cosa da abono. Ese animalito da abono, mi amor. Quítense. No. No. Ay. Bueno mis amigos, yo me voy despidiendo de este pequeño videíto. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta casita. Gracias, amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Si ya saben, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Decirles adiós ahí a nuestros amigos, Eric. Adiós. Adiós. Decirles adiós.